Bien, y como todas las semanas, iniciamos cada semana precisamente con el bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet Katerin Larraguibel. ¿Qué tal, Kati? ¿Cómo estás? Muy bien, Sebastián. ¿Y tú? Bien, pues bien, bien. Vamos a hablar de las proteínas hoy día, ¿no? De los distintos tipos de proteínas. Claro, como ahora está como tan en auge las dietas vegetarianas que tienen otros tipos de proteínas, vamos a hacer las distintas comparaciones y saber más o menos cuál es la proteína de mejor calidad que existe y cuál debemos consumir de mayor manera. ¿Y en qué cantidades también? Exacto. Y además es sumamente importante entender que nuestro organismo está compuesto casi un 50% de proteínas porque forman nuestros músculos y muchas estructuras como aparece acá. A ver. Principales funciones de las proteínas forma huesos, ligamentos, músculos, tendones y otros órganos. Por eso tiene que ver mucho cuando nosotros estamos en un periodo de crecimiento o cuando estamos embarazadas y estamos formando a una personita dentro de nuestro organismo. Claro. Habitualmente los requerimientos de proteínas aumentan, ¿ya? Porque necesitamos para que esa persona se forme. También forman partes de enzimas, entonces ayudan a todos nuestros procesos digestivos, cerebrales y un montón de cosas y no solamente un área estructural. También forma parte de algunas hormonas, ya las proteínas, por eso también son importantes. En hombres y mujeres, ¿no? En hombres y mujeres. Por ejemplo, la insulina se forma a través de las proteínas, entonces es muy importante. También, como aparece acá, son proteínas transportadoras de oxígeno, de micronutrientes, fármacos y aceleran el metabolismo y por eso ayudan a bajar de peso. Son tan usadas en las dietas para perder peso, ¿ya? Tienen todas estas funciones y muchas más además, estas son las más importantes. Por eso son tan importantes las proteínas. Ahora vamos a ver una gráfica que valga la redundancia. Es muy gráfica porque demuestra la cantidad de masa muscular que nosotros tenemos. A ver, ¿qué es eso? Primero que todo, es súper importante entender que la proteína está formada por millones de aminoácidos. Ya. Aminoácidos, no millones. Veinte aminoácidos, que son los básicos. Y estos están unidos por distintos enlaces. En nuestro organismo esto se rompe y lo que nosotros absorbemos son los aminoácidos, no la proteína. Y hay distintos tipos de aminoácidos para las distintas funciones que nosotros conversamos. Y estos van formando distintos, si hacen distintas combinaciones de aminoácidos, se van formando distintas proteínas. Que unas sirven para el pelo, otras para la piel, otras para el músculo y así van cambiando. Pero la molécula básica de las proteínas entonces hay que entender son los aminoácidos. Y eso es lo importante. Y eso determina la calidad proteica que tiene un alimento, el aminoácido que contiene. Ahora es la gráfica que yo te contaba aquí, vamos a ver, Cedá. A ver. No importa. Esta es otra, otro tipo de clasificación de los aminoácidos. Tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Ok. Los aminoácidos esenciales es que el organismo no los puede producir, entonces los tenemos que consumir. Perfecto. ¿Ya? Estos aminoácidos en general son ocho y hay un noveno que es cuando somos más niños, que lo necesitamos en ese periodo. Ajá. Y estos aminoácidos en general son tan importantes porque determinan la calidad proteica de un alimento. O sea, mientras más aminoácidos esenciales tengas alimento, de mejor calidad es. Por eso, habitualmente las proteínas de origen vegetal no son de tan buena calidad porque le falta alguno de estos aminoácidos esenciales. ¿Ya? Y como le falta alguno de estos aminoácidos esenciales, se dice que tienen aminoácidos limitantes. Pero por eso, los mismos proteínas de origen vegetal, ya sea del maíz, de las legumbres, etcétera, las tenemos que combinar entre sí. Porque ahí el aminoácido faltante, por ejemplo, las legumbres, que es la metionina, habitualmente si nosotros le agregamos maíz o le agregamos arroz, etcétera, esto se complementa y forma una proteína de buena calidad. Buen dato porque uno tiende a pensar que dos proteínas lo único que hacen es aumentar el número y la cantidad, pero aquí hay un complemento que hay que buscar la combinación. Es importante para que sea de buena calidad la proteína. ¿Cuáles son las proteínas de buena calidad? Porque vienen con todos los aminoácidos esenciales, las de origen animal. Por ejemplo, los lácteos, el huevo, la carne, el pollo, etcétera. Por eso, habitualmente se dice que esas son las que sirven para formar estructuras, pero no están así, porque si nosotros complementamos, como yo decía, las de origen vegetal, esto en realidad podría mejorar su calidad y ser semejante a la proteína gol estándar, que es la albúmina, la proteína del huevo. Esa es la proteína de mejor calidad que existe en cualquier parte. ¿Ya? La más completa. La más completa de todo y la que nos va a ayudar a formar más nuestras estructuras musculares y a tener todo más perfecto. Sin embargo, es importante mencionar para todos los que son vegetarianos o veganos, que en general las legumbres tienen hartas proteínas, pero hay que combinarlas, como yo decía. Pero la soya, que es una proteína también de origen vegetal, es de muy buena calidad, a pesar de lo que antiguamente se pensaba. ¿Por qué? Porque tiene todos los aminoácidos esenciales y además tiene una buena digestión, o sea, nosotros la digerimos de buena forma. Y eso permite una mejor absorción, me imagino también. Exacto. Y hay otra proteína de origen vegetal que también es de muy buena calidad. La chía, la linaza, las semillas en general son de buena calidad porque tienen todos los aminoácidos esenciales y una que hablamos hace un poco. ¿Te acuerdas de la quinoa? Sí. Que era un cereal, que era proteico. Dedicamos todo un bloque a hablar de la quinoa. Exacto. La quinoa en general tiene la gracia de contener todos estos aminoácidos esenciales y los tiene en muy buena proporción. Perfecto. Entonces, es mejor calidad incluso que las legumbres. Oye, ¿y qué pasa con las carnes, Katy? En el sentido de que, ¿cuáles son las carnes mejor, como mejor proteína en el fondo? Mira, primero que todo, la mejor mejor es la albúmina del huevo. Ok. Ya, esa es la número uno. Después vamos a ver en unas gráficas más adelante que vienen los lácteos y después vienen las carnes. Perfecto. Por un tema de digestión, cómo las podemos digerir nosotros, ¿ya? Si te das cuenta, en general esto es medio complejo de entender, solamente vamos a ahondar poquito, para que la gente no se confunda tanto. ¿Y qué cosa? Que esta relación que aparece acá al último, que dice digestibilidad corregida por score de aminoácido, tiene que ver con la calidad proteica. Si se acerca a uno, es de mejor calidad. Entonces, si vemos acá las que dicen uno, es el huevo, la leche, la proteína de soya, como hablamos, la caseína, que es un tipo de proteína de la leche, y las proteínas de algunos batidos de proteína. Esas son las de mejor calidad porque son las que tienen el mejor score y digestibilidad. La mejor concentración. Exacto. La carne roja también se acerca a uno, pero es menos buena que el huevo y la leche. Perfecto. ¿Ya? Los garbanzos, que conversamos, las legumbres en general, tienen este problema que no son tan de buena calidad porque les faltan aminoácidos esenciales, por lo que hablamos antes. Y ahí va bajando los distintos tipos de calidad proteica. El cacahuate se refiere al maní. ¿Ya? Entonces, en general, este no tiene tan buena calidad proteica, pero nosotros si lo complementamos con otro tipo de cereales, otro tipo de alimentos ricos en lípidos, como, no sé, las nueces, las almendras, también podríamos ir mejorando un poquito la calidad de esa proteína. Perfecto. Vamos a ver más adelante otra gráfica que nos demuestra principalmente en dónde se encuentran las proteínas. A ver. Tenemos proteínas de origen animal, como nosotros conversamos. Sí. Y esas proteínas de origen animal están en mayor proporción y tienen mayor cantidad de proteínas los alimentos animales principalmente, ya sea las carnes, el huevo, la leche, etc. Después tenemos las proteínas de origen vegetal, que principalmente se encuentran, conversamos en todos los alimentos ricos en lípidos, que son las nueces, las almendras, el maní. Ajá. Por eso hablamos del complemento, digamos, ¿no? Exacto. De buscarla en alimentos distintos. Y el problema de las proteínas de origen vegetal, que tienen mucha fibra, entonces, habitualmente no se absorben tanto, ¿ya? Entonces, por ese lado, tampoco son tan buenas en ese sentido. Por eso, las dietas vegetarianas o veganas, que es más estricto aún, es importante tratar de equilibrar y mezclar alimentos. Y compensar. No solamente quedarse todo el tiempo con uno, porque vamos a tener un déficit de proteínas. Perfecto. Y todo lo que conlleva no consumir las proteínas necesarias. Bien, pues. Katy, muchísimas gracias por haber venido este lunes, ¿ah? Muchas gracias. Que tenga buena semana. Chao. Nos vemos. Chao. 8.59, hacemos un corte, volvemos de inmediato, mañana en directo aquí en CNN Chile.